Las chamarras de piel, las chamarras de cuero, son todo un tema porque son muy masculinas. Aunque haya prendas de piel como abrigos y chamarras de piel para las mujeres, la chamarra de piel masculina es realmente para hombres y se ven siempre muy bien. Y hay muchos tipos de chamarras. Hay que saber cuál conviene para ciertas ocasiones y para ciertas siluetas. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Estilocracia. Donde veremos que el estilo se adquiere con el tiempo y en el camino. Así que vamos a hablar de los tipos de chamarras de piel. Una buena chamarra de piel es una prenda valiosa, con estilo y distintiva. Son icónicas, elegantes y duraderas. Es recomendable tener una ya que aportan un estilo único a nuestro guardarropa. ¿Sabías que hay diferentes estilos, tipos, cortes y variedades de chamarras de piel? También, si quieres conocer más sobre chamarras de cuero y sus variantes, no dejes de ver este video. Tipos de chamarras de piel Aviadora o Fly Leather Jacket. Su nombre y diseño derivan del hecho de estar pensadas y destinadas para los pilotos de avión. Sobre todo de uso militar. Se caracterizan por tener forro suave de lana en la parte interior del cuello, que al doblarse funciona como solapa. Por lo general llegan a la cintura. Son ajustadas en los puños y la cintura por una banda elástica. Por dentro están forradas por pana o franela. Las originales no poseen adornos ni estampados. Tienen bolsillos laterales bastante espaciosos y un bolsillo interior a la altura del pecho. Están pensadas para ofrecer calidez y protección. Son usadas por policías, militares, aviadores y todo aquel que busque un estilo clásico y casual. Double Rider Es la más conocida de las chamarras de piel. Es popular entre los motociclistas de carrera, estilo chopper y por estrellas de rock. Se caracteriza por tener una cremallera frontal asimétrica y solapas prominentes. Está pensada para proteger del viento, más que para abrigar para el frío. La han usado personas como Freddie Mercury y Arnold Schwarzenegger. Úsala con botas negras y de piel, como las Dr. Martens. Por último, combina con jeans de mezclilla oscura. Obtendrás un estilo agresivo y clásico. Razer Jacket o chaqueta de motocross. Este tipo de chamarra es neutral, ligera y elegante. La opción más casual de las chamarras de piel. Carece de solapa y forros interiores. Algunas cuentan con un collar de ajuste en el cuello, diseñadas principalmente para corredores de motocross, moto GP o motocross urbano. Su función es ser ligeras y aerodinámicas, poco estorbosas y cómodas. Su única función es la protección contra el frío o alguna raspadura. Por tener un uso deportivo, vienen en colores brillantes y con estampados o diseños extravagantes. Sin embargo, su uso se ha extendido a la vestimenta casual, por lo que hay modelos en colores elegantes, como el negro o el café. Pueden combinarse con botas y botines para vestir. Zapatos de piel con pantalones en corte recto. Fencing jacket. Llamadas así por asemejarse a los diseños de los pectorales de los esgrimistas. Este tipo de chaqueta está pensado para un uso exclusivo y de lujo. Es distintiva por su cremallera, que es muy asimétrica. Los diseñadores de alta gama suelen ser los que ofrecen chaquetas de esgrima. Este es uno de los estilos de chaqueta de cuero más exclusivos. Vaqueras. Esta es la chaqueta de piel de los cowboys. Tiene un diseño inconfundible. También es llamada chaqueta de campo. Su corte es semilarga y llega hasta los muslos. En lugar de cierres, estas chamarras se abotonan. Por lo general son de piel gruesa con forros de lana en su interior. Están pensadas para montar a caballo. Algunas llevan un cinturón en el vientre que permite asegurarlas mejor. Son perfectas para el invierno. Combínalas con jeans en corte recto y con botas tipo Chelsea. ¿Qué les pareció? Si tienen alguna de estas chamarras y tienen que tener otro tipo de chamarras, ya saben cuál es el que pueden elegir para las circunstancias o para las siluetas determinadas. Muchas gracias por su atención. Si esto por favor que dijimos les gustó, compartanlo en sus redes y con sus amigos. Y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.